Bienvenido a Buenos Días Cripto. Hoy jueves 18 de junio y como siempre tenemos muy muy interesante noticias acerca de criptomonedas y blockchain y sin mucho preámbulo vamos a entrar directamente al contenido. Veamos aquí CoinMarketCap. ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Bitcoin hoy sí se quedó muy muy tranquilo 0.09% de movimiento Ethereum un poco más medio por ciento. Tether obviamente no se mueve. Ripple tampoco se ha movido. Bitcoin Cash en general un un día muy 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 tranquilo. También Cardano después de ayer subir tanto no ha hecho gran cosa. Chainlink. Chainlink sí está subiendo. Sí está bastante en movimiento. Ahora. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores? Miramos. Primero los ganadores. Ok. Miramos aquí. ¿Quiénes son? Ok. Veros. Fenstein. Compound. Compound sí ha aumentado mucho porque hay una noticia de Compound que lo van a incluir en Coinbase. Coinbase ha invertido en Compound. Origin Protocol. Ok. 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 Ojalá haya alguna moneda en que tú has invertido aquí. ¿Quiénes son los mayores perdedores? Espero que no ninguna moneda tuya está aquí. Ok. 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 Ok puede comprar porque yo creo que es buen momento para comprar dependiendo qué tanto lo quieres tú mantener en tu portafolio si tú piensas nada más en un mes dos meses tres meses tal vez no es buen momento para comprar pero si tú te quieres crear un patrimonio en base a criptomonedas si ahorita podría ser un muy buen momento pero veamos entramos ahorita inmediatamente al contenido que estamos viendo aquí si tú tienes una tarjeta de débito cripto si es muy importante que tengas cuidado porque hay una empresa que está manejando todas esas tarjetas y perdió 1.2 billones de dólares imagínate y también malas noticias de donald trump él quiere perseguir toda la gente que tiene bitcoin en estados news más que nada un problema de impuestos como siempre el tío sam quiere su dinero su parte de todo y jp morgan jp morgan está contratando un cripto experto si de la empresa ese para innovar o que ellos pueden desarrollar un una innovación si para sus sus pagos jp morgan si tú no lo sabes si lo estás viendo por primera vez inclusive dame un like por favor dame un like si no has hecho eso ahorita antes dame un like ponme un comentario dime qué tanto estás involucrado tú en el cripto mundo y si no te has suscrito a mi canal o si no me sigues en facebook no importa dónde lo ves hazlo ahora mismo por favor cada día vengo yo aquí y te traigo las noticias más relevantes del mundo de las criptomonedas aquí totalmente gratis sin ningún interés solamente para que tú puedes obtener estas informaciones pero para apoyarme por favor un like ok jp morgan es una empresa una de las empresas más grandes en el mercado financiero a nivel mundial diría y tienen mucho poder mucho 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 poder mucho capital y en el año 2017 el director general de jp morgan entró en una en un programa de televisión y dijo no que él considera bitcoin un fraude y bitcoin quien quiere perder su dinero que lo compre y todos van a perder su dinero y cualquier trader que él tiene en su empresa si será cuenta que él está haciendo trading con bitcoin lo va a despedir al próximo día porque era una un programa de televisión bastante conocido bitcoin bajó bajo creo que inclusive en los próximos días bajó 25 por ciento y adivina que jp morgan compró bitcoin después una no sé cuántos millones compraron y es totalmente legal porque porque el mercado de criptomonedas no está regularizado hubiera hecho lo mismo con con acciones en la bolsa lo hubieran metido a la cárcel pero como con criptomonedas todavía no hay una ley lo podrían hacer entonces compraron muchos 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 bitcoins ganaron obviamente una fortuna y mucha gente que escucharon eso les entraba miedo perdieron una vez más el hombre pequeño pierde de smart money el dinero inteligente gana claro que sí porque tienen esos contactos en la prensa donde pueden hacer ese tipo de de noticias en fin hoy están totalmente en favor pro criptomonedas abrieron cuentas para coinbase una de las empresas cripto más grande y para geminis también de los hermanos vinculvos que eran los reales fundadores de facebook y entonces estás viendo aquí que están diciendo una cosa pero están haciendo otra entonces no te dejes engañar a lo mejor en tu país estás viendo en la televisión no que bitcoin que no que vas a perder dinero que mira que aquí que allá es cierto que hay muchas empresas que inclusive usan el nombre de bitcoin no digo más para estafar a las personas y hacer que tú pagas por algo que realmente no es pero en sí las criptomonedas bitcoin ethereum todos los proyectos que son de verdad nos ofrecen una gran oportunidad y también una gran solución a un problema el dinero fiat que simplemente el gobierno está manejando está imprimiendo entonces muy buenas noticias aquí jp morgan está empleando más y más personas para posicionarse mejor en el mercado de criptomonedas aquí donald trump donald trump está diciendo aquí tú ves forbes y es del día de hoy del 18 de junio él quiere perseguir a la gente que están invirtiendo en criptomonedas él está avisando precisamente al u.s tax service si hacienda dirían en tu país de que miren bien miren bien todos esos movimientos y te digo que en los eeuu pues ellos todos tienen de muchas criptomonedas un full note si un full note en el cual ellos pueden ver todos los movimientos simplemente lo tienen ahí es como minería prácticamente simplemente que un note no te da ningún beneficio simplemente registra y guarda los los movimientos en en todas las diferentes blockchains y entonces si están ahí bastante 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 molestos ya porque porque pues obviamente el bitcoin y las criptomonedas ofrecen una solución a la gente antes tenían que adquirir el dólar si iban a todas las casas de cambio a nivel mundial en china tailandia en méxico en colombia y compraron sus dolaritos y había más y más y más demanda para sus dolaritos no y con eso se mantuvo el precio no importa cuánto imprimían pero ahorita la gente sabe voy a comprar mejor bitcoin porque el bitcoin sube y sube y sube y sube y sube y aún a veces retrocede y baja un poco pum ya unas semanas después está otra vez arriba y eso le duele mucho a los eeuu no entonces si vives en eeuu malas noticias para ti pero creo que la mayoría de las personas que me está viendo vive fuera de eeuu entonces para ti no hay ningún peligro todo lo contrario es para nosotros una muy buena noticia y bueno hay una hay una empresa que se llama virex ok y esta empresa es virecard perdón virex es la tarjeta hay diferentes empresas que están aquí por virecard afectado que es virex tenex cryptopay también crypto.com una 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 empresa que recientemente está haciendo ahorita mucha mucha publicidad con sus tarjetas entonces lo que está pasando dicen que perdieron uno o 2.1 billones 2.1 billones aquí dicen como reportaron al financial time el 18 de junio auditores de cuatro grandes empresas de auditorías no podían confirmar la existencia de 1.9 billones en cash si o los 2.1 billones que estén diciendo aquí que está que perdieron no entonces cuando escucharon eso las 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 acciones en la bolsa en esta empresa de wirecard inmediatamente bajaron 50% imagínate eso y entonces ahorita están viendo qué está pasando están diciendo que no te preocupes si tú si tú tienes tu tarjeta ahí realmente no no puede hacer te daño no te puede generar ninguna desventaja yo también tengo una tarjeta de esas de hecho aquí están hablando de otra de otra empresa de wavecrest no sé si te acuerdas de las tarjetas de bueno de adb cash también las tarjetas de de sapo que en américa latina usaban mucho y todas esas fueron retirados por el colapso de wavecrest ahorita había este wirecard y quién sabe qué va a pasar quién sabe la verdad me parece muy raro que pasa algo así y pues en este mundo tú sabes no hay nada imposible entonces muchas gracias por ver hoy este programa buenos días cripto si tú quieres conocer mejor el mundo de las criptomonedas te pido que por favor infórmate puedes informarte en youtube puedes informarte en google hay mucha 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 información totalmente gratuita si tú quieres leer mi libro y también apoyar a este canal aquí arriba o abajo ves un enlace puedes comprar mi libro cuesta 4 dólares 99 pero créeme que es una inversión que vale la pena también lo puedes leer gratuitamente en amazon la verdad no es mi intención de ganar dinero con eso lo que yo quiero que tú no pierdes tu dinero en las estafas en estas empresas que te dicen que es el nuevo bitcoin el nuevo no sé qué cosa créeme que es mejor de informarse y de mirar y hasta el día de hoy no apareció ni un nuevo bitcoin y dudo mucho que va a haber hay muchas otras criptomonedas que son muy buenas que tienen diferentes objetivos hay muchos proyectos muy 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 interesantes en los cuales yo también he invertido y que no los voy a mencionar aquí pero si te puedo ahí dar algunos consejos también algunos altcoins monedas alternativas que actualmente estoy comprando estoy acumulando mucho y si todo eso te interesa pues déjame un cuento comentario o escríbeme directamente un mensaje si me estás viendo ahorita en facebook y ahí te puedo ayudar de encontrar una buena entrada en el mercado de las criptomonedas sin que pones en peligro tu dinero que te has ganado con mucho 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 esfuerzo entonces no vale la pena simplemente estar por estar y por fin perderlo ¿no? muchas gracias nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto hasta luego